Y el carnaval de Oruro se viene y también está presente la belleza de la mujer, los trajes y toda la indumentaria que tiene que lucir para este carnaval. Tenemos a la gran diseñadora Mónica Siles, diseñadora internacional quien ha viajado por varios lugares. ¿Cómo estás Mónica? Muy buenas noches, bienvenida al Carnavalero de Bolivisión. Encantada de poder recibirlos en esta tierra del folclore boliviano que los acoge con muchísimo cariño. Así que feliz de compartir con ustedes, queridos amigos de toda Bolivia. Totalmente primicial esta presentación, son trajes que se van a lucir en el carnaval de Oruro 2019. También es importante el mensaje que puedan transmitir, la leyenda que te puedan contar, cuáles de nuestras tradiciones están inmersas en cada uno de nuestros trajes, así que eso es muy importante. La iconografía preciosa, tanto de la llama como de elementos muy nuestros. Tenemos zampoñas, tenemos delicadísimos aguayos. Entonces, mira, es todo un trabajo que se ha hecho en miniatura, sumamente delicado, todo a mano. De una manera hemos fusionado los colores de moda, por ejemplo, como el turqués, el esmeralda, con los colores patrios, la tricolor boliviana. Así es, tenemos un traje de la figura de la morenada, bellísimo este traje, a mí me fascina por su elegancia, su sobriedad, porque así como tenemos colores neones, yo quiero mostrar que si trabajamos colores serios, sobrios más bien, también podemos tener un resultado extremadamente elegante. Nuestra bellísima, además, predilecta del Carnaval 2019, Mariana Villarroel, luce este traje en el que se refleja la leyenda de las hormigas. Vean ustedes, dentro de la leyenda tenemos las hormigas como las plagas, que están presentes en este espectacular traje bordado con pedrería, con bisutería, pero maravillosa. Mónica, en este traje, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardan en realizar? Aproximadamente dos meses, porque se realiza puntada a puntada, y como te comentaba, Extracámaras, hacemos todo, desde el forrado del sombrero hasta la punta de la bota, todo absolutamente se trabaja acá, y yo quiero destacar además el trabajo de los artesanos orureños, que tienen una mano fabulosa. La danza de la Cuyaguada, pues esa es la danza de los enamorados, es la danza de la conquista, es una danza preciosa, en la que nosotros tenemos ahí las ruecas, tenemos los sombreros, están pastando el ganado, ¿verdad? Y entonces tenemos que estos flequillos, que más o menos se impusieron por allá, por la década de los 70, bailan al ritmo de la Cuyaguada alegremente. Esta especie de mantilla representa la manta, precisamente, de la cholita, donde están, si tú te fijas, bordadas delicadamente las ruecas, las flores, que también son sinónimo de la fertilidad, hacen alusión a este concepto. Vamos a mostrar ese corazón de la mujer enamorada en el pecho, por favor. ¿Qué significa ese corazón, como decía, amor? Precisamente, es el corazón de la conquista, de la mujer enamorada, lo decíamos inicialmente. ¿Qué tan importante es que un danzarín conozca también su cultura, no solo el simple hecho de bailar, sino conocer lo que está bailando? Creo que es muy importante, porque todos los bailarines deben conocer su cultura, deben conocer sus tradiciones, es parte de nuestra riqueza como bolivianos, y creo que tenemos un vasto patrimonio cultural del que debemos estar muy orgullosos, especialmente los orureños, que tienen esta obra maravillosa que es el Carnaval de Oruro. Te agradecemos, Mónica, diseñadora internacional, un gusto de tenerla con nosotros, mostrarnos la belleza realmente de la mujer, cómo puede resaltarse a través de sus trajes. Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y también mando un saludo para Paola, modelo y bailarina que año tras año visto con mucho cariño.